Cariño mío Esta despedida me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos te digo adiós Quiero irme, ni Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se terminó Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño No puedo odiarte No puedo odiarte No puedo odiarte Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querrás No puedo odiarte A pesar de tanto daño No puedo odiarte No puedo odiarte No puedo odiarte No puedo odiarte Gracias.